12 kilómetros hoy campeones, sin parar, miren para acá Estamos llegando a un barrio de este hermoso lugar Y miren como se ve, esa es la parte 3 del vídeo Van aproximadamente unos 6 kilómetros y pico, así que sigamos Un barrio llamado regato, así se ve todo campeones, miren, miren que chulo, miren que benevolente 6 kilómetros van ya Aquí hay como un barrecito con luces, etc, etc, para regato chicos Aquí tenemos, miren, miren que chulo Aquí vamos Qué bueno, qué bueno El kilómetro no, qué lice, miren 3 kilómetros, ¿verdad? Qué bueno, muy bonito, miren Gracias, super, muy bien Está a los 5, está a los preciosos, miren que bonito Todos recomendados Bonito campeones, siente que chévere Esto es el Vizcaya Este es el Vizcaya, el País Vasco Vale, Vizcaya es una provincia Que tiene más de 2 millones de personas Bueno, País Vasco No te despañe ¿Qué le parece? ¿Cómo es eso para allá? ¿Verdad? Qué hermosa lugar, chicos Miren que bonito Sigamos Pa'lante 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 Sin parar Si señor Regato, luces, verano Digamos Si, si, si Cualto el teléfono No Let's go Let's go, ladies and gentlemen Check my result today, baby Without stopping I've gone Already 12 kilómetros How much is it? 11 kilómetros I have a step Wow, a lot, baby Look That's too much Without stopping No stopping Anywhere Wow Incredible And it goes more and more and more and more Let's keep Counting down I wanna reach Till 12 At least 12 Be great, okay 12 12 is not bad at all, okay 12 kilómetros Would make it Yeah Let's see if I can do it Till 12 12 Come up, baby Come up Come up, baby 12 Oh, no Almost 12 Okay 11.66 Kilometers Stop here I think it's okay 12 kilómetros Without stopping What's your opinion Is that okay Is that much Chicos 12 kilómetros Es mucho It's a lot 12 kilómetros I think that's enough Take care No more No more